Bueno, una de las historias del día tiene que ver con los cierres de campaña, con los encuentros, los apoyos. Y Sergio Massa, ministro de Economía, candidato a presidente, consiguió el apoyo de la CGT. Apoyo explícito porque armaron un acto, Jazmín, multitudinario. Sí, acto grande. Medio que lo van invitando a mini cierrecitos hasta el cierre del jueves para mostrarlo. Y habló, habló de todo ahí. Y dijo, en parte, esto, mirá. Que el domingo se empieza a discutir a qué Argentina vamos. Estamos, recién lo planteó con mucha claridad, Agustín. Están ellos planteando la eliminación de la indemnización por despido. Están ellos planteando la eliminación de las vacaciones pagas. Están ellos planteando la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Están ellos que hablan del trabajo como un costo y no como el instrumento de dignidad más importante que tiene nuestra sociedad. Y estamos todos nosotros que tenemos una responsabilidad, que es la responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores, que es la responsabilidad de empezar a discutir la mejora en el ingreso, que es la responsabilidad de sentarnos a la mesa para ver cómo, bajando aún más el impuesto a las ganancias, Bueno, ahí escuchamos a Sergio Massa, Has. Sí, ahí lo escuchamos. Y estaba ahí atrás Pablo Moyano, que medio que se metió en la discusión ahí con el tema Grabois y con Malena Massa. ¿Te acordás que Malena había dicho que votar a Grabois era tirar el voto? Y él hace poquito le contestó y le dijo, no creo que votar a Grabois sea tirar el voto. Ahí hubo medio un chisporroteo, pero estaba ahí todos presentes y unidos, porque obviamente Massa es el candidato de consenso. Hay que ver cómo termina saliendo todo el domingo, ¿no? Bueno, es el primer tiempo, digamos, el domingo, ¿no? Hay que tener claro eso, ¿no? De ese partido salvo para la interna de Larreta y Patricia Burles. Esa es la gran interna, porque nosotros no tienen internas y Grabois Massa todo indica y se sabe que va a hacer Massa el candidato más votado. Pero volviendo a Massa, lo que se está jugando es un primer tiempo. Él sabe que en esta elección le tiene que ir muy bien, tiene que mostrar que tiene posibilidades de pelear la elección de octubre, que esa es la fecha. Por eso hay medidas que incluso están postergando para después de la PASO, ¿no? Para buscar generar ese impacto, esa mejora, no sé, en jubilaciones, como venimos contando en ganancias. Eso lo vas a empezar a sentir en septiembre. Para el tramo final, tal cual. El problema que no tienen claro es qué efecto puede terminar provocando estas devaluaciones que tuvimos esta semana. Porque con un dólar a 600, lo que vos vas a mejorar en la jubilación en septiembre se diluye. La mejora de ganancias que recibe el trabajador en septiembre, si el dólar se dispara y va a precio, como ocurre en la Argentina siempre, esas mejoras que están preparando para tratar de ganar en octubre o hacer una buena elección o llegar al balotage, se diluye. Ese es el problema que tiene Massa hoy, ¿no? Sí, claramente no era el escenario que él esperaba. Él apostó todo a ser el superministro, que es actual, que tiene varias áreas a su cargo, para que le vaya bien, para ir a una inflación que, te acordás, que iba a empezar con tres. Sí. Era el... Lo dijo que no era una promesa. No era una promesa. No era un objetivo. Bueno. Sí, no sé. Promesa, objetivo, ahí nomás. Pero, digamos, él apostó todo a eso y hoy los resultados no le están saliendo, básicamente. Ahora amenazó de forma contundente mañana con que la UIF investigue a los que compran dólares blue. Sí, bueno, ya pasó la de los arbolitos también. Habían mandado a la gendarmería en un momento de abraza a la calle Florida. Claro, los arbolitos son como medidas más de impacto que, en lo concreto, no modifican mucho la situación. Y Maza va a estar cerrando después el jueves en La Plata, en un acto que después no vamos a hablar seguramente en estos días más, pero que va a tener otra lógica. Este fue el acto más peronista que tuvo. Después va a ser medio un teatro, ya que cambia un poco la cosa peronista, y con otro formato, más de videos, de preguntas de la gente y demás. Mientras tanto, los otros están todos haciendo cierres. Mañana es el turno de Juan Schiaretti en Córdoba, que es candidato a presidente. Hay que recordar, Juan Schiaretti y Randazzo son otra de la fórmula. También cierra Juan Grabois, y después el jueves, bueno, los principales, Larreta, Bullrich y Maza. Bueno, muy bien, ahí está. Faltan cinco días para las PASO. El viernes a las ocho de la mañana comienza la veda electoral y se terminan los spots de campaña. Y por supuesto, ya llega el momento de la decisión, por lo menos de esta elección, esta elección primaria.